...en la calle, que son las que disfruten de los productos ilegales, y ayer en la Junta de Gobierno, en segundo lugar, y recordamos dar un impulso a la operación Madrid-Norgo Norte, y por tanto, que en la medida de lo posible, esté de forma inmediata para poder ser llevado al Penal Ayuntamiento de Madrid para su aprobación, y que cerremos definitivamente esta cuestión, que como tantas veces se ha dicho, ha durado ya más de 25 años, y por tanto, el norte de Madrid pueda tener el desarrollo que se merece, y nos comprometemos así, como los desarrollos del sudeste, la Old Rambo, o la reserva de suelo disponible...